Como bien lo marcabas, hace 10 meses que Alejo Arias está detenido en El Salvador, si bien en las últimas semanas fue trasladado a un penal de menor seguridad, allí está alojado desde hace un tiempo y sus padres están muy preocupados por esto. Pero ha crecido la esperanza de que Alejo pueda recuperar la libertad de una vez por todas, porque hicieron llegar una carta al presidente Milay, que va a viajar en los próximos días, a la reasunción de Bukele, allí como presidente de El Salvador, por intermedio de Mechillanos. Nosotros hablamos con Sandra González, la mamá de Alejo, quien nos dijo al respecto lo siguiente, la escuchamos. Estamos tirando líneas a través de contactos, de gente que se ofrece para ayudarnos en lograr, poder lograr tener una respuesta del gobierno de El Salvador, bueno, con esta visita que va a hacer el doctor Milay allá, para lograr tener una pronta liberación de Alejo. Nosotros le hemos hecho llegar una carta explicándole todo al presidente, cómo fue el tema, cómo fue que viajó Alejo allá, todo lo sucedido y bueno, y por qué lo salimos a defender como padres, porque sabemos la clase de hijos que tenemos, los valores que le inculcamos, siempre, siempre pensando en su libertad y lo injusto que está pasando. Bien, recordemos que Alejo Arias está detenido desde Espulio, allí en El Salvador, este joven de Rivadavia que fue en busca de un mejor futuro al país centroamericano, que cayó en manos de una red de colombianos que se dedicaban a un negocio financiero, donde terminaban perjudicando a la gente, la policía investigó y terminó deteniendo a la mayoría de los empleados entre ellos, cayó Alejo que nada sabía de esto, estuvo en un penal, ahora fue trasladado a otro, el de Santa Ana, donde hace 10 meses que está alojado y su familia hace 10 meses que no establece contacto con él, el caso lo lleva el abogado Milángel Pierri junto con un abogado salvadoreño que es quien mantiene al tanto todo lo que va sucediendo, en los últimos días han tenido la notificación de que Alejo al menos ha ido recuperando de a poco su peso y que se encuentra en buen estado de salud allí en el penal de Santa Ana en El Salvador. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Una consulta, la familia, ¿tiene alguna seguridad de que Milei haya recibido esa carta? Tienen la esperanza, Marisol, de que el presidente haya recibido, han tocado puertas por todos lados y pudieron llegar por intermedio de, como decíamos, Mercedes Llano a entregar esta carta que el presidente ya tiene conocimiento, es lo que nos marcaban los familiares de Alejo en el día de ayer, tiene conocimiento de esto y esperan que pueda interceder, no es seguro, pero ellos esperan que pueda interceder para ver si Alejo puede recuperar o no la libertad, en los próximos días, en las próximas semanas habrá una nueva audiencia ya casi a un año de su detención y esperan con optimismo que haya buenas noticias. Recordemos que algunos meses atrás se había perdido bastante la esperanza porque se marcaba que esa audiencia que se llevará a cabo en los próximos días iba a ser prevista para agosto del 2025. Bueno, se pudo adelantar y creo que la fe de los familiares es lo último que van a perder tratando de que, por lo menos en este caso, el presidente logre interceder ante Bukele. Oscar, gracias. Te mandamos un abrazo. Seguiremos atentos el tema. Que tengan buen día. Hasta luego.